Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos un día más al entrenamiento del día de hoy. Yo soy Félix Zuleta, personal trainer y atleta, así que acompáñenos en esta gran rutina que tenemos preparada para cada uno de ustedes. Así que, solamente necesitas tu ropa sport, toalla, agua y nada más. Puedes hacerlo en tu casa, en el patio, en la oficina, donde tú quieras. El chiste es activarse. Así que vamos con nuestro calentamiento del día de hoy. Ya saben, activos, punta de los pies. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Elevamos rodilla derecha, estiramos. Uno, dos, tres, lo más arriba que puedas, espalda completamente recta, equilibrio, cambio. Siguiente pierna, despacio. Uno, si te cuesta trabajo te puedes apoyar en alguna pared, no te preocupes. Poco a poco. Ahora la pierna hacia atrás, estiro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cambio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Vamos con cuerna y va. Uno. Ahí es donde estás. No importa si tú no tienes tu cuerda. Recuerda que puedes hacerlo en cualquier parte. Ahora los brazos. Vamos a trabajar en círculos, no solamente brinco. Ok. Ahora elevo rodillas en cuerda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Recuerda, punta de los pies, metatarsio, que amortigüe. Y alto. Rotamos. Uno, dos, tres. Mi espalda completamente recta. Cinco, seis, siete, ocho, nueve. A los costados ahí mismo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Muy bien. Siete. Vamos con brazos. Cruzamos. Uno, dos, tres. A la altura de nuestros hombros. Ok. No bajo brazos. A la altura de nuestros hombros. Ahora arriba y abajo. Cambio. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos con diez segundos de golpe. Ya cross. Tres, dos, uno. Al frente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Hombros arriba y abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nuevamente ya cross. Tres, dos, uno. Cambio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Cuello arriba y abajo. Despacio. Recuerda que tenemos ligamentos muy delicados. Así que poco a poco. Ok. Arriba y abajo. Ahora lo mismo, pero vamos a los costados. Tres, dos, uno. Cambio. Despacio, despacito. Muy bien. Ahí mismo. Recuerda mantener la postura de tu cuerpo. Completamente espalda recta. Inhalo y exhalo. Círculos. Despacio. Dos, tres. Tres, cuatro. Cambio de lado al otro. Muy bien. Dos, tres. Y vamos a cerrar nuestro calentamiento con cuerda. Cuerda elevando rodillas y jab cross. Tres, dos, uno. Cambio. Cuerda. Brinco. Despacio. Dos. Amortivo. Tres. Recuerda siempre respirar. Cinco, seis, siete. Llevo rodillas. Uno, dos. Muy bien, equipo. Muy bien. Exacto. Arriba, arriba, arriba. Ok. Lleva tu ritmo. Recuerda. Cambio. Cambio. Jab cross. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ok. Estiramos punta de los pies. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ok. Inhalo y exhalo. Inhalo nuevamente para finalizar nuestro calentamiento. Y muy bien, tenemos una pequeña pausa. Puedes tomar agua, así que vamos del otro lado del estudio con Damián. Y muy bien.